La fiscal que lleva el caso en Florida, sobre Nicolás Maduro, expone las evidencias contra él. Afirma que tenía nexos con el narcotráfico desde que era canciller de Venezuela. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Comenzamos una nueva semana. Hagamos un recordatorio de todo lo que pasó en la semana anterior. En la semana anterior vivimos noticias impactantes que desataron polémica en Venezuela. Primero, pues la orden o la recompensa que empezó a dar la DEA por ciertos personeros del régimen de Maduro. Recompensas multimillonarias. Exactamente a 15 miembros del régimen de Maduro, incluyendo a Nicolás Maduro. También vivimos lo que fue los 14 pasos para poder tener una salida democrática del régimen de Maduro y que Venezuela se reinstitucionalice como país. También vivimos el bloqueo naval de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en costas venezolanas, para así bloquear el narcotráfico. Todo esto en una semana completamente movida, completamente convulsionada por esta crisis sanitaria mundial que está atravesando todo el planeta Tierra y que Venezuela no queda exenta de esa crisis. Pero bueno, bien, pasando un poco, terminando el resumen de lo que pasó la semana pasada, recordemos que la Fiscalía de los Estados Unidos está investigando a Nicolás Maduro por nexos con el narcotráfico y además por ser el líder del cartel de los soles. Recortemos que el cartel de los soles es una organización criminal internacional que busca transportar o hacer cualquier operación del narcotráfico en el mundo, en América, sobre todo en América Latina, de América Latina o de América del Sur a América del Norte. Y Nicolás Maduro, según los Estados Unidos, es quien preside el cartel de los soles, seguido además por Diosdado Cabello, su mano derecha dentro de este cartel. Por eso mismo, Estados Unidos, pues, otorgó o está ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, 10 por Diosdado y por otros 14 funcionarios más de Maduro que trabajan en esta organización. Pero entonces, la noticia pica y se extiende, porque los Estados Unidos siguen investigando esta relación de Nicolás Maduro con el narcotráfico. Y la fiscal que lleva el caso en Florida expone las evidencias contra Nicolás Maduro. Afirma además que tenía nexos con el narcotráfico desde que era canciller. Imagínense ustedes, Nicolás Maduro fue canciller de Venezuela como en el año 2006-2007 en el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. De hecho, en episodios anteriores, nosotros les comentamos acá que Chávez tenía nexos con el narcotráfico colombiano, con grupos guerrilleros como las FARC. Y por allí, ellos hicieron como que un puente internacional para poder sacar la droga de Colombia y de Venezuela. Es más, se convirtió Venezuela en un país que exportaba la droga, la cuidaba acá y eso se volvió legal. O bueno, legal para el gobierno, pero oculto del pueblo. Bueno, eso es otra historia. Ariana Fajardo, fiscal del Distrito Sur de Florida, reveló detalles sobre la acusación que pesa sobre Nicolás Maduro en los Estados Unidos por narcotráfico y además tráfico de armamento. Fajardo explicó a La Voz de América que tres jurisdicciones en Estados Unidos llevan los distintos casos relacionados con el régimen de Maduro, el Distrito Sur de la Florida, el Distrito Sur de Nueva York y el Distrito de Colombia. La fiscal dijo que Nicolás Maduro es señalado por narcotráfico y tráfico de armamento por su relación con el cartel de los soles y el acuerdo que tiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De hecho, señaló que en la acusación presentada hay dos situaciones específicas, una en el 2006 y una en el 2013 durante su tiempo como canciller de Venezuela. Aseguró que en el 2006 salieron de Venezuela toneladas y toneladas de cocaína con destino a México, pero fueron incautadas por las autoridades mexicanas y Venezuela tuvo que intervenir en esa situación. De hecho, en la época del 2006 estaba como presidente de México Felipe Calderón y el presidente Felipe Calderón hizo una lucha contra, o su gobierno se caracterizó por luchar contra el narcotráfico, duramente contra el narcotráfico. De hecho, su mayor legado durante la presidencia fue la lucha contra el narcotráfico de México. De alguna manera, pues, le funcionó, solo que dejó más de 60 mil muertos por enfrentamientos entre bandas del narcotráfico. Pero entonces, exacto, en ese momento, ya Maduro tenía de alguna manera nexo con el narcotráfico internacional. Ya se estaba gestando todo esto. Y esto se lleva a cabo, este resultado es de décadas o de una década completa de investigación. Así lo dijo Estados Unidos. Bueno, imagínense, desde el 2006 se están investigando todo esto. Pónganle que es el 2009. Del 2009 al 2020 son 11 años, es decir, una década, más de una década de investigación. Y para que Estados Unidos haya podido, de alguna manera, llevar a cabo esta acción, es porque las pruebas son contundentes. Son contundentes. Si nos vamos al portal web de Alnavío, podemos ver la imagen donde a Nicolás Maduro le están ofreciendo, o están ofreciendo por la cabeza de Nicolás Maduro, 15 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa esto? 15 millones de dólares por información que pueda llevar al arresto de Nicolás Maduro. Una traducción un poco por encimita. Eso es lo que quiere decir. Entonces, claro, 15 millones de dólares ofrece el gobierno de los Estados Unidos por información para detener a Nicolás Maduro, líder, según el fiscal general William Barr, del cartel de los soles, una organización narcoterrorista que, según las investigaciones del Departamento de Justicia, da cobijo y armas. Escuchen muy bien esta cifra. A 2,500 guerrilleros de las FARC facilita el tráfico de 250 toneladas de cocaínas anuales a Estados Unidos y está liderado directamente por Maduro y altos funcionarios gubernamentales y militares. Incluso de esto presentaron pruebas, señores. 2,500 guerrilleros están dentro del territorio venezolano. Guerrilleros de las FARC, que son de alguna manera una fuerza militar latinoamericana grande, sí, que opera desde Colombia, pero ahora están operando desde Venezuela, con la diferencia de que en Colombia operan de manera ilegal y en Venezuela, pues, según los Estados Unidos, está apadrinada por el gobierno de Maduro. Y ellos buscan, o logran, facilita a Venezuela el tráfico de 250 toneladas de cocaínas anuales. ¿Saben cuánto dinero ahí podría estar manejando Maduro? De hecho, en Venezuela ocurre una cantidad de fenómenos que la gente no entiende. Venezuela, por petróleo, pues, está en crisis, porque los precios están muy por el piso. Venezuela está atravesando la peor crisis económica de toda su historia, ni siquiera cuando el viernes negro, durante el gobierno de Jaime Lucinchi. Si no me equivoco, fue en el gobierno de Jaime Lucinchi. Producción acá me puede confirmar si es así. Y a partir de allí, Venezuela no había experimentado una caída tan baja o tan bárbara de su economía como lo está atravesando en este momento. Ya un dólar está por encima de los 100 mil bolívares fuertes, o soberanos, perdón. Y Venezuela, o el gobierno de Maduro, tiene dinero para limpiar calles, para adornarlas, para medio arreglar el alumbrado de algunas zonas de Caracas. No es que esté mal. De hecho, ese es el deber ser. Pero Venezuela tiene otras prioridades. Por ejemplo, una prioridad que tiene Venezuela es rearmar todo el sistema de salud. Todo el sistema eléctrico, todo el sistema de agua, todo el sistema de transporte público y privado. ¿Y dónde está? En Venezuela, ayer domingo se registró un apago. Ayer domingo 5, de abril, en todo el territorio nacional, se registró un bajón de luz. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque Venezuela no le ha invertido un centavo al sistema eléctrico desde 1999, cuando asumió Hugo Chávez la presidencia. Máquinas viejas, eso, el centro de comando, el centro de mando nacional. Pero ni les cuento de las subestaciones del interior del país, como en el estado Táchira. O sea, ustedes ven el monte altísimo, altísimo. Y en el Táchira se puede ir a luz 6, 7 horas al día. En el Zulia hasta 12 horas, no hay combustible. Pero Estados Unidos está buscando a Maduro. Y tiene pruebas fehacientes de que él es un narcoterrorista y que lidera el cartel de los soles. Más de 10 años llevan investigando esta información. Señores, nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. ¡Más de 10 años!